Hola, Cari, ¿qué tal en el dentista? Anchón, permíteme que no te vas a reír. ¿Reírme yo? ¿Pero por qué me has tomado? ¿Te has puesto aparato? ¡Maite tiene aparato! ¡Maite tiene aparato! Y ya llevo dos días durmiendo en el sofá. No te imaginas lo susceptible que está Maite con lo de la ortodoncia. Así que cuando la veas, no te rías. ¿Por qué me iba a reír si un aparato dental es lo más normal del mundo? La primera chica que me dio calabaza en el cole llevaba aparato. Bueno, pero tú no te rías. Hola, Maite. Hola. ¿Aquí estás bien? Sí, sí, es solo que estaba recordando algo que me pasó de crío. Oye, ¿me perdonas? ¿Y que ya no tengo que seguir durmiendo en el sofá? Ya verás, vamos a estar toda la semana. No haga planes esta semana, Rutia. Le trasladamos unos días a nuestra sucursal de Madrid. ¿Qué? No se preocupe. Se trata de un trabajo relajante, cómodo, pura rutina. Solo tiene que ir ahí y evaluar cómo trabajan los empleados. Ah, también tiene que despedir a cinco personas de esa sucursal. Cálmate, Ñequi. No puedes pensar en Maite de ese modo. Es la novia de tu mejor amigo. Además, que lleve aparato no puede influirte tanto. ¡Mierda! Menudo marrón. Tengo que despedir a cinco personas. Yo no sirvo para esto. Bienvenido, señor Urrutia. ¿Qué tal el viaje? ¿Quiere que le prepare un café? Tome, señor Urrutia. Le he traído un sándwich de la máquina. Se le debe haber ensuciado el coche durante el viaje. ¿Quiere que se lo lave? Un momento. Esta gente me está haciendo la pelota. Saben que les puedo despedir y me tienen miedo. Pero esto es... Esto es... Esto es genial, Ñequi. Nunca había tenido tanto poder. Espera un momento. ¡Giménez! ¿Viene o no viene ese café? ¿Y esto es forma de afilar un lápiz? Por cierto, Ñequi, te quería pedir un favor. Claro, claro, dime. Es Maite, que sigue de bajón con lo del aparato. Tiene una fiesta de disfraces y no quiere ir porque le da vergüenza. Igual si vas tú con ella. ¿Yo? ¿Pero por qué tengo que ir? Yo no puedo ir a Arantxa. Arantxa está de casa rural con un tío. Además, ¿quién mejor que tú para cuidar de Maite? Eres mi mejor amigo. Oye, te tengo que dejar. ¡Giménez, ¿dónde está mi café? Mierda. Sacar a Maite por ahí de fiesta. Bueno, seguro que al final no es para tanto. Enseguirás algo. A ver qué te parece, ministra. La madre de Dios. Necesito tu consejo, Ñequi. ¿Qué piruleta te gusta más? ¿La roja o la de color negro? Dios, ¿por qué me haces esto? Me pone la novia de mi mejor amigo. Menos mal, Canchón es un tío comprensivo, tolerante. He dicho que quería con poco azúcar y aquí hay por lo menos dos terrones. ¡Despedida! ¡Giménez, mi lápiz sigue sin punta! Dios, qué gustazo. Jefe, ¿qué hace usted en Madrid? Me ha obligado a personarme, Urrutia. Nos han demandado los de UGT, Comisiones Obreras, hasta la AP, que es solo de Euskadi. Ha despedido usted a casi toda la plantilla. No sé qué me ha pasado, jefe. Perdí el control. Empecé a sentirme importante y resultaba tan fácil despedir a la gente. Urrutia, todos hemos pasado por eso. El poder al principio es reconfortante, pero luego se le puede escapar a uno de las manos. Eso es lo que me ha pasado a mí. En fin, ya pasó, Urrutia, ya pasó. Voy a asignarle un puesto más a su medida, en el que no tenga que asumir responsabilidades. ¡Secretario! ¡Me ha nombrado su secretario! ¡Y con menos sueldo que ahora! ¡Pero qué se ha creído! ¡Ese es genial, Anzón! ¡Me alegro mogollón! ¡Ay, te quiero un montón! ¿Qué? ¿Estás borracha? ¿La 7 de la tarde? ¿Borracha yo? ¡Qué va! ¡Se le he cogido el puntito! ¡Tierra, trágame! No puede haber nada peor que esto. Iñaki, estoy un poco mareada. ¿Por qué no me acompañas a casa? Pues sí, podía ser peor. Bueno, yo ya me voy yendo, sí, eso. Gracias, Iñaki, de verdad, ¿eh? Ya me las arreglo yo solita. Bueno, vale. Ya te meto yo en la cama. No hagas ninguna locura, Iñaki. A ver, ¿qué haría Superman en mi lugar? Pues arroparía a Maite, le daría las buenas noches y luego se iría a su fortaleza de la soledad. ¡Joter! ¡Ese aparato es mi kriptonita! Tienes que ser fuerte, Iñaki. ¡Es la novia de Anchón! ¡La novia de Anchón! ¿Eres un gusano o un héroe? Lo he conseguido. Soy un héroe. Una persona honrada, íntegra y... ¿Y qué creo que tienes ahí un colmillo un poco torcido? ¿No te gustaría ponerte una de estas? ¡Que es por tu bien, mujer! Puede estar tranquilo. Le va a operar el doctor Urrutia, uno de los cirujanos con más experiencia de este hospital. ¡Uf! Pensaba que no llegaba. ¡Jodío, reúmba! Oiga, pero que... que esto no es una ansia, ¿no? Ya sabe cómo están las pensiones. Para poder jubilar hay que cotizar un montón de años. Bueno, vamos a estirpar esa vesícula. No, no, no. ¿Cómo que vesícula? Que lo mío es de la pierna. ¡Oh! ¡Uy, qué memoria! Pues ya es pena, porque a mí se me dan muy bien las vesículas. Bueno, vamos para allá. Enfermera, bisturí. Escalpelo. Muy bien, ¿eh? Gafas de cerca. ¿Gafas de...? ¿Qué? Hombre, es que mi vista ya no es lo que era. Además, esto está como un poco oscuro. No, no, pare, pare. Yo no quiero que me opere este hombre. Vamos, cálmese, ¿eh? 150 años de carrera casi nunca ha cometido fallos graves. ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué duele, eh? Ay, claro, la anestesia. Uy, si no me lo recuerda. Se acabó, que se marche. Que no, que se marche. Que yo quiero que me opere a alguien joven. Bueno, está bien. Pero no será fácil con los problemas de personal que tenemos. ¿Esto qué es? ¿Qué quiere? Ya le dije que teníamos problemas de personal. No podemos ni dar bajas por maternidad. Y ahora Ansonita se va a dormir mientras la ma le raja la piernita a este señor con este cuchillito.